Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. La hinchada de Brighton, ovaciona a Moisés Caicedo y Jeremiah Sarmiento, el día de hoy por un nuevo partido de Premier League. El Brighton equipo de los ecuatorianos Jeremiah Sarmiento y Moisés Caicedo, se enfrentaba al Southampton, en un partidazo lleno de emociones para ambos equipos, y que finalmente dividen honores empatando dos tantos por dos, en este partido sucedió algo inédito, y es que por primera vez, los compatriotas que militan en el Brighton, jugaron en Premier League juntos, desde que llegaron no lo habían podido hacer, pero el día de hoy terminó todo eso, y esperemos que sea el primero de muchos partidos en que la dupla ecuatoriana esté presente en la mejor liga del mundo. Moisés Caicedo fue titular como ya no estén acostumbrados, ya es su cuarta titularidad a al hilo y parece ser que ya es inamovible en el once de Graham Potter. Por su parte Jeremiah Sarmiento no fue titular, pero ingresó al minuto 85. Cuando su equipo necesitaba más opciones en el ataque, y de esta forma tratar de llevarse el compromiso, Moisés Caicedo jugó los 90 minutos hizo de una forma aceptable. No fue el mejor partido del ecuatoriano, también hay que decirlo, pero tampoco desentonó y fue muy disciplinado tácticamente con lo que menciona su entrenador. Por parte de Jeremiah Sarmiento me parece que fuera un poco los minutos que tuvo el compatriota para demostrar su talento. Ojalá que de a poco le sigan dando más minutos y continuidad que es lo que necesita Jeremiah Sarmiento para demostrar que también puede ser un jugador importante. En el ataque del Brighton, lo que si nosotros necesitamos ver, es que tanto Jeremiah Sarmiento como Moisés Caicedo estén juntos más seguido y que su entrenador los ponga los dos. En partidos importantes y si es posible como titulares mucho mejor, esto ayudará muchísimo en su crecimiento y también pensando en la Copa del Mundo que se viene. Si es que Moisés Caicedo, Jeremiah y Sarmiento logran una continuidad en una liga tan competitiva como la Premier League, será muy importante para su crecimiento tanto personal como futbolístico y estoy seguro que esto seguirá. Ayudando también para la selección ecuatoriana de fútbol, los hinchas de Brighton están encantados con Moisés Caicedo, saben de su potencial y sabe lo que está demostrando en el terreno de juego, así que de a poco en cuatro partidos que ha jugado, ya es apasionado por la fanaticada del equipo inglés. Moisés Caicedo se los está metiendo al bolsillo y si sigue así terminará siendo una figura. Así que ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que Moisés Caicedo, Jeremiah y Sarmiento deban ser titulares en el Brighton? ¿O piensas que todavía no están para que los dos juntos sean titulares? Ya estaremos leyendo, ya sabes que tu comentario muy importante para mí, sin más nos despedimos, espero que les haya gustado, nos vemos en un siguiente vídeo, adiós.